Y vamos a seguir hablando, haciendo un recorrido por lo que pasa en las distintas calles de la ciudad de Guatemala. Dos vehículos con desperfectos mecánicos en distintos puntos. El primero de ellos, en la calzada Roosevelt esta mañana, el vehículo está parado precisamente en plena calzada Roosevelt y una persona está tratando de hacer señal para que los vehículos puedan movilizarse. Esto es esta mañana, esta madrugada, este vehículo con desperfectos mecánicos. Hasta el momento no han llegado las autoridades para auxiliarlo, pero sí se sabe que ya lleva bastante tiempo en este punto. Este vehículo está en la calzada Roosevelt con dirección hacia el occidente, así que siempre se recomienda mucha precaución porque el vehículo no tiene luces de emergencia ni nada que esté representando eso para que las personas que conducen, se conducen, pues tengan mucha precaución. Y mencionábamos de otro vehículo también que tiene desperfectos mecánicos, solamente que este es en el Boulevard Los Próceres. En el Boulevard Los Próceres, exactamente en esta esquina, en este semáforo, ha quedado el vehículo con desperfectos mecánicos y una persona de la tercera edad que está allá, que podemos observar, está haciendo las señales a los vehículos para que puedan movilizarse porque tampoco han llegado nadie a auxiliarlo. Estas son las dos situaciones que se están viviendo. Tanto en la calzada Roosevelt como en el Boulevard Los Próceres, dos vehículos varados, detenidos y se está en espera que vienen las autoridades y también una grúa para movilizarlos.